Un Suárez que ya ha dejado atrás el maltrato que se le hizo en el Barcelona y un Messi que todavía le cuesta muchísimo poder sobrellevar la realidad de la manera que echaron a su mejor amigo. Un Messi que le corrieron a Vidal, que le corrieron a Suárez, que lo dejaron en el limbo, que no le permitieron salir, que lo obligaron a cumplir algo que él no quería cumplir. Un Messi que está siendo maltratado, de otra manera, pero maltratado al fin. Un Messi en el que depende en demasía Barcelona para tener cualquier posibilidad de éxito. A ese Messi lo han súper hiper maltratado. Entonces, yo me imagino que Moisés Llorens debe estar más que preocupado y hasta arrepentido por algunas cosas que debe haber dicho de Luis Suárez y el deseo aquel que tenía de que se rompiera. Era eso que según él manejaba mucho o era un vicio del vestidor. Señor Moisés Llorens, en el saludo, ¿cómo usted se siente hoy ante ya esta realidad? Buenas noches a todos desde Castellefels. Buenas tardes a vosotros, a toda la audiencia, a todos los compañeros. Bien, yo estoy tranquilo. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenido. Yo te digo una cosa. Si a mí me echan, si a mí me echan, como han hecho a Suárez, con un homenaje público, con un homenaje en el Camp Nou... Con un homenaje, con un homenaje... ¿Y lo que pasó antes? Con la promesa... Él me ha escuchado una cosa. ¿Hablas tú o hablo yo? ¿Qué vas a hacer? ¿Van pelotas o hablo yo? ¿Esa llamada telefónica que no duró ni un minuto? O sea, Jorge, esos periodistas oficialistas de los que le hablamos hace rato aparecieron, ¿eh? Una vergüenza de este tipo, ¿eh? Pensé que había cambiado. Pero un tipo que hizo lo que hizo, que lo muestra alrededor de siete copas, no es un homenaje. Eso no es un homenaje, por favor. De acuerdo. Por favor. Polanco, Polanco, Polanco. A populismo, para populismo, vete a hacer política, fenómeno. ¿Y a oficialistas? ¿Mejor váyase con Bartomeu, eh? Que es el único que seguramente le hacen uno y dos. Por favor. No lo ataquemos, no lo ataquemos. El hombre debe estar destrozado y usted, Polanco, viene a matarlo, a pegarle en el piso. Jorge, esto no es Barça TV, ¿eh? Esto no es Barça TV, hay que aclarar, ¿eh? Aquí opinamos un poco. Polanco, escúchame una cosa. Escúchame una cosa, Polanquito, escúchame una cosa. Yo soy oficialista de... No, 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 Polanquito no, Elmer para usted. No. Polanquito, Polanquito, escúchame una cosa, fenómeno, Polanquito. Yo soy oficialista de José María Bartomeu, pero usted es oficialista de Jorge Ramos, ¿eh? Usted es el oficialista de Jorge Ramos. Tengo la camisa, tengo la camisa, tengo la camisa puesta. Tendría que ser así. ¿Le queda clarito o no? ¿Le queda clarito o no? Oficialista de Jorge Ramos. Bueno, déjenlo hablar, déjenlo hablar y le repicamos. Por favor, por favor, Polanco. Porque ese mensaje populista, ese mensaje populista, ese oficialista, oficialista, antifianista, Polanco. A lo suyo. O sea, retírate, ¿eh? Vete a vender humo, vete a vender humo a otro lado, ¿eh? O sea... Oh, ya va. Usted y su amigo... Vete a retirar... Usted a su amigo Marcial y otros más, seguramente estarán molestos con Lío Messi y va a comenzar la campaña, como decíamos, de parte de ciertos sectores de la prensa en Cataluña, en contra del jugador del 10 del Barcelona y capitán, ¿eh? A ver, a ver... ¿Podemos abrir el micrófono al señor Polanco? No, es que, escúchame una cosa, escúchame una cosa. Yo no vengo aquí a perder el tiempo, ¿eh? O sea, a mí, para que venga este tipo, insultar, es que no me conecta. No, 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 pero no se enoje, no, no... No, 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 a ver, yo lo respeto, yo siempre digo, yo me permito pegarle fuerte cuando la situación está bien y cuando usted está disfrutando de los momentos que el club le da. Pero si no he dicho nada, 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 el populista, el populista, ese del Polanco, empieza a hacer aquí un discurso. No, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, 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 está dolido. Bueno, bueno, está dolido. Está dolido, hombre. Tiene que estarlo y usted le pega. Y usted lo sabe que está dolido y usted le pega. Y preocupado por lo que pasa con el mes, usted le está pegando, Polanco. Pero Jorge, tiene tan delgadita la piel este señor, ¿eh? Cállese, Polanco, cállese Cállese, cállese Si no, el bono que le llegaba El lunes no le va a llegar Bueno, a ver Más o menos le dije Me imagino como usted se debe estar sintiendo Debe estar viendo hoy El mejor 9 El mejor 9 Que he visto yo en mi vida en el Camp Nou El mejor 9 Que he visto en mi vida en el Camp Nou Es Romario de Asoza Faría Mejor que Suárez Mejor que Suárez El mejor 9 El mejor delantero es Luis Suárez Pero el mejor 9 Ronaldo Romario De Asoza Faría Y Ronaldo ¿Sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? Lo entiendo Porque el tema es debatible El tema es debatible Y no está mal que usted lo vea Eso no le quitan mérito a Suárez No, no, no No, no Es que Suárez hizo mucho más Por el Barcelona que Romario Totalmente Suárez le dejó más éxito al Barcelona que Romario No hay otra duda Escucha otra cosa Ahora, de acuerdo Yo no puedo medir a alguien solo por los éxitos Sino por su condición de futbolista Y Romario era un monstruo Un monstruo Totalmente Y luego otra cosa Bueno Y luego otra cosa Y Ronaldo Ronaldo Luis Nazario Ronaldo el gordito Que el mejor año de su carrera Lo juega vestido del Barça Hubiese sido tal Pero como solo fue un año Para mí El mejor delantero No, no, no Si hablamos en eso Si hablamos en eso El mejor jugador que pasó por Barcelona Fue Diego Maradona Y pasó lo que pasó con Maradona Ah, no Usted ni lo vio Usted ni lo vio Usted en ese tiempo Era del español O del Real Madrid No, no Del Beto O del Beto O del Beto Usted no lo vio Del Chirona Pero lo fracturaron Lo fracturaron Lo indujeron Del Gijón Del Gijón Como los buenos Del Gijón Del Gijón Pero pobre Del Gijón Pobre Moy Con tanto trabajo que tiene Por estos días Y mire como lo trajo No, a mí Escúchame Carolina Que me da igual Me da igual El señor que habla Pero no parece El señor que dirige Está ya Está retirado Ya Está por aquí Y el otro El otro que cubre Cuando hay seis huecos Entra él Por lo tanto Carolina Estoy tranquilo A ver Todo esto ha sido pelea Tiene que haber Suma preocupación Por lo que escribió Hoy en Instagram Lionel Messi Secundado Por otros Que pasaron Por allí Y que Algunos de ellos Por ejemplo Lo quieren recuperar Que es Neymar Secundado Por Dani Alves Secundado Por Eto Secundado Por Sesfábregas O sea La verdad Que esto Le ha resultado Más que una bofetada A Bartomeu Bueno Es una demostración De que Bartomeu No ha hecho bien las cosas Es que no ha hecho bien las cosas Y cuando no hace bien las cosas Pues tiene lo que tiene Y se acaba la historia Es decir Bartomeu Ha podido acertar en algunas Como fue por ejemplo Fichar a Luis Suárez En el 2014 Cuando nadie lo quería Porque todo el mundo lo repudiaba Después del encontroazo Que tuvo con Chiellini El que tuvo narices Bueno pero Liverpool se quedaba con él Loco de contento Si el Liverpool lo quería Pero escúchame una cosa Pero el Liverpool se llevó 80 millones No es verdad lo que dice Vale Y el Madrid lo dejó tirado El Madrid dejó tirado a Luis Suárez Se lo recuerdo Y el que fue a comprarlo Fue el Barça Yo no hablo del Madrid Pero él lo reconoció Fue lo primero que dijo ayer Un Lord inglés Luis Suárez Ayer fue un Lord inglés Correcto Esa es la verdad Si ya está Si yo no me puedo Si yo aplaudo Aplaudo la actitud de Luis Suárez Y aplaudo la respuesta Que Luis Suárez Hoy le ha dado A Lionel Messi Porque ha dicho No dejes de ser el número uno Porque hayan dos Tres o cuatro personas Que te toquen las narices Tú eres el número uno Y tienes que seguir siendo El número uno por el club Y ese es el consejo Y ese es el consejo que va a seguir Messi Porque Messi es un animal competitivo Y Messi lo que necesita ya es competencia Y Messi lo que necesita ya es actividad Ha pasado mucho tiempo Desde lo de Desde lo de Lisboa Mucho tiempo Y muchas cosas Recordemos que hace un mes Estábamos hablando ahora De que había mandado el Burofax Y que Messi se iba del Barça Hoy hace un mes Sí Hoy el 25 de agosto Pues en un mes ha pasado Lo que decíamos ayer Que el que se quería ir Está ahí a fuerza No, pero hay una realidad Está a fuerza Hay una realidad Está a fuerza Dejarme acabar, hombre Dejarme acabar Hostia, que no me dejáis acabar No me dejáis acabar Que el que se quiere ir Se ha quedado Y el que se quería quedar Se ha ido Y eso ha pasado en un mes Y entonces Llega un momento Que uno tiene que analizar Y Bartomeu se ha equivocado mucho Y si sigue mucho tiempo Se va a equivocar mucho más Afortunadamente Como tope en marzo Van a haber elecciones Y en junio Si no hay el voto de censura El 30 de junio se va ahí Por lo tanto Se va a acabar el problema En ese sentido ¿Usted no cree que el voto de censura Va a funcionar Después de más de 20.000 Que firmar? Bueno, ahora Ahora se tienen que validar Se tienen que validar las firmas Y una vez se validen las firmas Usted lo pone en tela de juicio No, no, no Yo digo que se tienen que validar las firmas Yo no he dicho Eso lo está diciendo usted Yo no he dicho nada Yo simplemente le informo Que se tienen que validar las firmas Es que al final Jorge Es que al final No estoy a gusto ¿Cuándo es eso? Cualquier cosa que digo La revigáis A partir del martes Se empiezan a validar las firmas ¿Cuándo es eso? Muy bien Muy bien No, está bien Perfecto No, es que Es que estáis a la que cae Con ese mensaje de Leo Messi Es que confundís Es que confundís No es la primera vez No es la primera vez de un maltrato Escuchame una cosa Es que lo del mes con club Es que lo del mes con club Lo confundís todo Es que no tiene nada que ver Eso El mes con club Por esto No Es que el mes con club Es por un tema político Es por un tema político Es porque el Barça Representa más que algo Un club de fútbol Es un emblema político Para muchos catalanes No es el trato No, no, no No confundamos a la gente O hablamos Y sabemos lo que decimos O no hablamos Tiene toda la lógica Tiene toda la lógica Por la historia de Cataluña Y todo lo que quieras Pero que no se te olvide Que el Barcelona Es un equipo hoy Que es marca internacional Evidentemente Y que todo el mundo La imagen que se creó De alguna manera Incluso en los últimos tiempos Peu Guardiola Mourinho Era El Barcelona Es el equipo Que viene con jugadores De la cantera Que trata bien A sus jugadores Bueno, que trata bien A sus jugadores Si quieres Que es bueno de la película Mientras que El Real Madrid Era el de los Galácticos El presidenciable Y hoy Esa imagen está por el piso Pero escúchame una cosa No lo podemos negar Y no se va a acabar Con que Bartomeu Solamente se vaya Pero es que Escúchame una cosa Es que al final Al final Lo que no puede ser Es que todo siempre Sea idílico No puede ser Que todo sea idílico Y esa es la imagen Esa es la imagen Del Barça Que habéis creado Que se ha creado De un tiempo para aquí Creo que ayer Jorge me decía Es que el Barça No se conoce en América Desde el 2010 normal O desde el 2003 Cuando llegó Ronaldinho normal Pero es que el Barça Hasta el 2003 Tiene más de 100 años de historia Y a él